Hola a todos, yo soy Federico Chamas y junto a mi compañera Rosalía Quintanar les hemos traído lo mejor del deporte en cada semana. El debate y la discusión está más motivado por el corazón que por los datos, además de que la pasión la tenemos sobre la mesa y la polémica es nuestro plato principal. Esto es La Banca. ¡Comenzamos! Damas y caballeros, así como la semana pasada nos dejó el ídolo del fútbol, Diego Armando Maradona, es momento que nosotros también los dejemos, pues este es el último programa de la primera temporada de La Banca. Pero no quiero dejarlos tristes porque este año ya ha sido demasiado triste y por eso les hemos traído lo mejor del siguiente año en temas de deporte, ya que va a ser espectacular. Rosy, cuéntanos un poco qué es lo que nos espera el siguiente año. Así es, Fede. De las primeras cosas que tenemos que mencionar son los Juegos Olímpicos. Primero que nada se van a celebrar un año después de lo que ya estaba previsto. Empezarán el 23 de julio del 2021 y finalizarán el 8 de agosto. Claro que para este momento ya están asegurados el 45% de los atletas, de los 11.000 que están previstos. Obviamente ha sido un año muy complicado, muy pesado psicológicamente y físicamente para estos deportistas, así que tendrán que despabilarse porque papi ya vienen los Juegos Olímpicos. Además de las 33 disciplinas que están previstas para los Juegos Olímpicos, 5 son nuevas. Entre ellas tenemos karate, surf, béisbol, escalata y skateboarding. Así es, Rosy. Los Juegos Olímpicos son el evento más importante del 2021 y se acercan ya en julio. Pero hay que agregar que la mascota de este evento se va a llamar Mirai Towa, que está inspirada en el proverbio japonés que dice, aprende el pasado y desarrolla nuevas ideas. ¿Por qué? Porque Mirai significa futuro y Towa significa eternidad. Su color es el azul, que en japonés se dice Ai, y es aparte el azul que tiene el logotipo de los Juegos Olímpicos de Tokio. Pero bueno, no todos son los Juegos Olímpicos, ya que tenemos que pasar a otro deporte muy importante para casi todo el mundo, que es el fútbol. Y es que se vienen dos torneos muy importantes que son la Copa América 2021 y la Eurocopa. La Copa América se disputará en dos lugares distintos, siendo los anfitriones Colombia y Argentina. En Argentina los grupos son Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Australia y Chile. Y en Colombia tenemos Brasil, Perú, Ecuador, Catar y muchos otros. Pero bueno, lo importante de esto es que queremos ver a Argentina campeón al fin. Ya, estoy desesperado. Es decir, es una catástrofe. Aparte a Messi ya le quedan pocos años de fútbol y este es su momento de ganar no solo la Copa América, sino el Mundial 2022. Fede, como te lo he repetido, sueño guajiro seguirá siendo un sueño guajiro. Pero bueno, sigamos con la Eurocopa. En esta ocasión tenemos a seis grupos, entre ellos tenemos muchísimos, muchísimos países. Tenemos Holanda, Dinamarca, Italia, España, Suecia, en fin, son demasiados, no vale la pena que los mencione a todos. Lo importante son las sedes, ya que por primera vez serán 12 ciudades anfitrionas. Lo cual se considera bueno porque estarán distribuidos muy bien durante, bueno, a lo largo de toda Europa. Entre esos países tenemos a Londres, Copenhague, San Petersburgo, Múnich y Amsterdam. Así es, además Francia quiere quitarse esa espinita que tuvo en el 2016 jugando de local y que perdió contra Portugal. Y ahora siendo campeones del mundo, vienen con todo para reconquistar esta Copa. Pero bueno, más allá de esos torneos, pues siempre tenemos lo mismo, ¿no? NBA, MLB, Champions League, Mundial de Clubes que lo pasaron a febrero y otros deportes muy importantes, también torneos femeniles, etcétera, etcétera de cosas. Bien, tienes razón, podríamos mencionar una cosa importante de cada uno de ellos, pero el que se viene más cerca es en el Super Bowl, que como ya dijimos en las noticias de la semana pasada, tenemos a The Weeknd participando en este gran evento. Y, ah, qué emoción, todos queremos ver a Pittsburgh campeón, ¿verdad producción? Lo dejo ahí. En fin, vamos a las últimas noticias del minuto. El jardinero de los Reyes de Tampa Bay, Randy Aros Arena, fue arrestado en el estado de Yucatán, justamente después de haber sido nombrado como el jugador más valioso de la liga. La Copa América 2021 se jugará con público sí o sí, sin importar cómo estos dos países estén con sus temas del COVID o cuánto esté el contagio. Ernesto Campo, leyenda de la Marcha Olímpica Mexicano, murió a los 61 años a causa del cáncer. Ya tenemos algunos clasificados octavos de final de Champions League, entre los que tenemos al Manchester City, Juventus, Barcelona, Sevilla, Chelsea, entre otros. Los premios FIFA al fin ya tienen fecha. Estaban previstos para septiembre de este año, pero debido a la pandemia serán aplazados y celebrados el 17 de diciembre de este mismo año. Amigos, hermanos, el pasado 25 de noviembre, que casualmente fue el mismo día en que murió Fidel Castro, murió el ídolo del fútbol argentino y del fútbol mundial, llegó Armando Maradona. El país argentino declaró tres días de luto nacional, se hicieron marchas por todo Buenos Aires, además de que se hizo un velorio en la Casa Rosada, que es la casa del presidente. Y bueno, vamos a extrañar a este ídolo del mundo, a quien Pelé dijo, ojalá algún día pueda jugar un partido con vos en el cielo. Vamos y caballeros, hemos llegado al último programa de esta temporada de La Banca y nos despedimos con un abrazo enorme a todos los que nos han seguido a lo largo de este semestre. Así es chicos, estamos muy orgullosos de haber terminado este proyecto, que como dijimos en nuestro primer episodio, somos dos apasionados del deporte y tener un espacio para poder hablar sobre todas las disciplinas que nos apasionan es un verdadero honor. Además de que disfruté, como no tienen ni idea, pelearme con Fede sobre los equipos que somos contrarios. Y por último quiero aclarar, el fútbol no es todo, también está el básquetbol Fede, tienes que ampliar tu mente, por favor. Eso es una gran mentira que nadie me quitará, pero bueno, eso es a despedirnos. Yo soy Federico Chamas. Y yo soy Rosalia Quintanar. No se olviden de que si quieren conocer más proyectos, sigan las redes sociales de Mídialab. Esto fue La Banca. Hasta la próxima. ¿Ah, sí? Espérate, yo ahora empezo la licuadora, ahorita empiezo a hablar. Damas y caballeros. Un blooper.